Desde el sábado, desde el día sábado, yo estoy recibiendo unos mensajes de alguien que, ¿sabes?, como que me está mandando mensajes haciendo ver como que me están vigilando o como que saben algo, no sé. Porque no puedo decir que sea la seguridad del Estado porque no tengo el número, pero hoy, por la mañana, antes de yo irme a trabajar, me mandaron también otro mensajito cómico, en fin, a mi número. Miren, caballero, yo les voy a decir a ustedes una cosa. Y si la persona que me atiende está viendo este live, también esto va para ti. Mira, yo tengo una madre de 70 años. Tengo una abuela de 92 años. A ver, quizás a lo mejor a ti no te importe, lógicamente, porque esta no es tu familia. Y además de eso, porque tú dirás, cuando tú te metiste en esto, tú sabías que esto podía pasar. A ver, mira, yo lo que quiero es que lo que vayan a hacer, que lo hagan ya. A ver, si lo que van a hacer es quitarme el internet, quítenmelo, señores. Al final me van a hacer un favor porque no voy a tener que estar pagando más internet y aprenderé a vivir sin internet. ¿Ya? A ver, ¿qué van a hacer? Van a coger todas las cosas de fulanito, de menganito, de mis padrinos que viven en Estados Unidos, de fulano, de mengano, de una pareja que tuve en Estados Unidos también, para decir que soy una mercenaria pagada por el imperialismo y desprestigiarme en la televisión cubana. Háganlo. Al final no hablaron de la Virgen María, que hablen de mí, no tiene nada que ver. Una mercenaria más. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Me van a acusar de que me robé una papa en el agro. Me van a hacer una causa y me van a meter presa. Métanme presa, señores. Ustedes tienen todo el poder para hacer lo que quieran. Yo soy una mujer sola, soy una mujer indefensa. Mi familia todas somos mujeres. Mi tía, la que estuvo enferma en aquel momento, recién acaba de salir del hospital de nuevo, también complicada. Entonces, encima de los que estamos viviendo, yo tengo que cada vez que ustedes quieran, que si tú sabes quién es fulana, que si tú sabes quién es mengana, mira, yo no sé quién es nadie. No me pregunten más quién es nadie, que yo no sé quién es nadie. ¿Qué van a hacer? Coger todo a mi historial como militante, como comunista, como fulano, como mengano. ¿Qué van a hacer? Decir que soy una... No, perro, ¿cómo estás? Decir que trabajo para la seguridad del Estado. Mira, díganlo. Al final, aquí está el agente Pepe, el agente Chicho, el que vende el maní es el de la seguridad del Estado, el que te mira por la ventanita. Aquí, lo que más produce en este país, este país no produce nada. ¡Ay, el perro no me deja! Este país no produce nada, pero lo que más produce son agentes de la seguridad del Estado. ¿Qué puede ser que los creadores de contenido hablen de mí? Bueno, que hablen, yo no puedo coserle la boca a los creadores de contenido. Que digan lo que ellos quieran. A ver, la gente sabe desde hace tiempo que hay un video mío rodando por ahí. ¿Qué puede ser que le hayan apretado la clavija a ese personaje? Y que digan que van a exhibir ese video mío. Bueno, caballeros, que exhiban el video mío. Ya yo estoy en una condición que a mí no me importa nada. Digan lo que quieran decir. Al final, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué me va a pasar? Lo que sea que vaya a pasar, que pase ya. Ah, ¿tienen a mi mamá con el Jesús en la boca? ¿Tienen a mi abuela con el Jesús en la boca? Está bueno ya, señores. Vamos a ponernos serios. Esto no es el juego del gato y el ratón. Esto no es el juego de muchachos. No somos niños de preescolar. No sé, a ver, ¿qué van a decir? Lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué se les ocurra? ¡Hablen lo que quieran! Digan lo que quieran. Al final, ¿qué es lo que quieren? Dañar mi credibilidad. Mira, te voy a decir un secretito. Yo no monetizo. Yo vivo en Cuba. Esto nunca se trató de fama y aplauso. Esto nunca se trató de vistas. Esto nunca se trató de comentarios. Que comenten lo que quieran. Que digan lo que quieran. Está bueno ya. Yo soy una mujer decente. Yo soy una mujer que trabaja. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hablar mal de mí con mis empleadores? ¿Van a ponerme el dado malo en el trabajo? Sabiendo bien que tengo que mantener una vieja. ¡Háganlo, caballero! Yo nunca les mentí a mis empleadores de quien yo era. A estas alturas ya es muy difícil que la gente no me conozca. Pero lo que sea que vayan a hacer, háganlo ya. Ah, por favor. Óyame. Mira, uno tiene que trabajar. Uno tiene que buscar su sustento. Uno tiene que hacer cola. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para encima de eso. Estar con esa cosa de que si te escribo un mensajito. De que si eres fulana. De que si vi tu directa. De que si te estoy vigilando. Ok, me estás vigilando. Está bien, vigílame. Está bien, tú sabes perfectamente bien que yo no ando en nada raro. O sea, haz lo que tú... Así, y te lo digo con toda honestidad. Haz lo que tú quieras. ¿Qué vas a decir? Dios dan cabarle una mercenaria para dar por el imperialismo. Y sacarme por la televisión. Mira, hazlo. Hazlo. ¿Qué le importa al tigre una raya más? ¿Ya? ¿Qué la gente deje de seguirme? ¿Qué la gente deje de apoyarme? Bueno, ya. Eso es un problema del pensamiento de cada ser humano. Aprovechando la polémica reciente. ¿Qué la gente hable más de mí? Bueno, ya eso es un problema de las personas. Miren cómo estoy. Estoy sudando. Estoy hasta nerviosa. Eso es un problema de las personas. Pero, oíganme. Y es el mensajito. Y es el no sé qué. Y es la... No. Si ustedes saben dónde yo vivo. Ustedes saben cuál es mi teléfono. ¿Quieren hablar? Perfecto. Hablen. No pasa nada. Pero ya. No. ¿Qué si el mensajito? ¿Qué si el no sé qué? ¿Qué si el no sé qué más? Lo que sea que suceda. Ya, señores. Ya. Lo que sea que... A ver. Lo que sea que vayan a hacer. A ver. Jordán Cabatla se robó una papa de lagro. ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a meter presa? Mira, yo nunca le he faltado el respeto a nadie. Jamás. Yo nunca he denigrado a ninguno de las personas que rigen los destinos de este país. Nunca se los he dicho. Entonces, lo que sea que vaya a suceder. Chao, mi vida. Lo que sea que vaya a suceder. Haganlo ya. ¿Qué tienen a mi... Señores, ustedes también tienen madres. Ustedes tienen padres. Ustedes también tienen familia. Está bueno ya. Y sí, van a decir... Ok, pero cuando tú te metiste en esto, tú no sabías. Mira, yo no me metí en nada. Yo solamente fui una estúpida que todavía se creyó que haciendo las cosas correctamente y criticando lo que veía mal de frente no le iba a suceder nada. Ok, ya, está bien. Ya sé que me puede suceder cualquier cosa. Ok, vale, está bien. Pero ya. Vaya, se los estoy rogando. Se los estoy pidiendo de favor. No por mí, sino por mi mamá, por mi abuela, por todas las viejas de mi familia. Está bueno ya, caballero. Yo, yo... De verdad te lo juro, yo no los entiendo a ustedes. Si uno habla, ¿por qué uno habla? Y si uno no habla, ¿por qué uno no habla? Bueno, a ver, explíquense. Coordínense. Digan qué cosa es lo que quieren. Porque de verdad, les juro que no les entiendo. Ahora resulta... Mira esto. Ahora resulta que si... Que si habla, es malo. Pero si te callas, es peor. ¿Qué quieren? Explíquense. ¿Qué quieren? Ahora mismo yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo tengo familia que mantener. Ya no me hablaron conmigo la semana pasada. Ya no me citaron. Ya yo no fui con mi mamá. Que mi mamá, pobrecita, se puso malísima con el tema de... Espérate, que viene pasando un hombre por ahí que yo ni sé ni quién es. Ya, ya se fue. Ya mi mamá no se puso malísima con el tema de que si... El interrogatorio, que si esto, que si lo otro. Ya mi mamá no se paniqueó. Ya, señores. Ya. Está bueno ya. Ya. A ver, ¿qué quieren que les diga? Háganlo... Mira, hagan lo que ustedes quieran hacer. Si en definitiva... activa. Yo, yo contra ustedes, yo contra ustedes. No puedo, porque yo soy una sola. Ya. Bueno, era eso lo que les quería decir. Voy a trabajar si puedo trabajar. En fin. Ya ustedes sabrán. Chao. El Señor les bendiga. Gracias.